Un manantial es pureza, es nacimiento. El agua de un manantial es esta fuerza que brota. El hecho de ver cómo nace el agua de la tierra misma, sin pedirla, se nos está dando. Nueva agua fiel nace en los manantiales Peñafiel. Estamos tranquilos de que viene de un manantial y que viene pura. Nueva agua fiel, el agua que da vida.